¿Qué onda Youtubers? Soy Robert Mew y en esta ocasión nos venimos presentando este nuevo video. ¿Qué olé? Estamos aquí BowserD con ustedes y traemos para ustedes en este nuevo video la extracción del diamante como les habíamos prometido la vez pasada. Y ahorita mi compañero Robert Mew estaba haciendo los picos de hierro y por algo de comida. Y algo de comida porque la última vez que entramos a estas cuevas casi morimos de hambre y pues ahorita ya tratamos de prevenirnos, yo traigo algo de alimento. ¿Encontramos el otro spawner mejor dicho? Exactamente, encontramos el otro spawner en el cual se encuentra Robert Mew en estos momentos haciendo las... ¡Ay, un esqueleto hermano, un esqueleto! No te pasa nada hombre. Otra cosa que también encontramos fue mucho lápiz lazuli. Este nos va a servir para pintar las camas o para hacer tintas de distintos... Para hacer tintas, perdón, me digan en cuestión a las camas, darles color y que no queden en un blanco único. O también hacer los encantamientos. Exacto. Bueno, como no estoy parando, se fue mi compañero BowserD, voy a hacer el comando de transportación. Que simplemente está aquí en la pantalla. Espera, todavía no. Oh, vaya. Y aquí están las coordenadas en la pantalla donde se encuentra el otro spawner. Por si gusta ver el video anterior o los videos anteriores donde se encuentra el otro spawner para que vean que no es el mismo. Aquí de hecho le hicimos un pequeño refugio para... En caso de una emergencia, pues ya este... Tendré toda la mano. Dejaré que me quede de madera. Porque también sí nos sirvió hace rato que debió de agordo de madera la última vez que estuvimos aquí. Y te llevamos antorchas. Creo que sí. Aquí está, 32 antorchas que yo llevo. A mí me quedan 26. He estado ahorita iluminando el área debido a que se han escuchado... Varios enemigos. Varios ruidos raros. En estos lugares posiblemente encontremos más diamante. Hay mucha piedra rojiza. Y normalmente la piedra rojiza es un muy buen indicio de que hay diamantes cerca. Entonces... Pues es posible que estos cuatro diamantes que tenemos aquí no sean los únicos. Sino que esta mina sea muy prometedora para algo más... Más grande. Exactamente. En lo que él llega a los diamantes, yo procuraría hacer una salida. Tienes los diamantes. ¿Ya? Sí. Lo que no me dijiste que ya estabas. Voy llegando. Ah. Pero es que también para aprovechar el tiempo que yo estaba aquí iba a hacer una salida, pero ahorita me transporto para allá. Ahorita que estés conmigo, haces una vista de la magnitud que tiene esta cueva, esta caverna. Está enorme. Y la verdad podemos identificar varios minerales, varios... Pues sí, varios minerales que nos van a servir a lo largo de nuestra travesía, como lo que es lápiz lazuli, hierro, redstone, el carbón. Ya estoy aquí. Precisamente el diamante. Más adelante encontré también oro. Gracias. No, no, ¿verdad? Encontré oro. Algo que también es bien raro que podamos encontrar y que nos van a servir para, si encontramos una aldea, hacer negocio con los aldeanos. Vamos, van a ser las... ¿Cómo se llaman, Rubén? Esmeraldas. Ah, andale, las esmeraldas. Que esas es, a veces incluso, es hasta más raro encontrarlas que el mismo diamante. Ya empezamos a aminar de una vez. Adelante. Dos y dos. Ya me agarro estos dos. Nomás que yo no tengo tipo de... Sí te lo di. No, nomás tengo uno de... Yo pensé que te lo había dado. No, nomás me diste una espada. Perdón. Fue sin querer. Espérame. Aquí está. Espera, 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 espera. Esos son... Es que ocupo hacer espacio, espera. Listo. Los primeros diamantes en los primeros videos. Algo que pocos encuentran al inicio. Exactamente. Ay, ya agarré los cuatro, toma. Ay, es que no tengo espacio. Bueno. Pues agarra mientras, ya tienes espacio, ya. Tengo que desechar una espada de madera. Que igual nos puede subir más adelante. Exacto. Para agarrar un poco de redstone. Bueno, queda rojiza. Yo confundo. No las confundo, sino que estoy acostumbrado con... Las primeras versiones de Minecraft. Todo estaba en inglés. Ah, mira, por cierto, acá está el oro. Acá tenemos algo de oro. Igual si quieres agarrarlo, yo no tengo espacio en mi... En mi inventario. Creo que tú vienes un poco más ligero que yo. Un poquitín. Por aquel cofre que ya... Sí. De este lado tenemos otras cinco... Y lo que se me olvidó hacer... Fueron las covetas. Exacto. Y eso que tenemos... De este lado todavía tenemos más piedra rojiza. Hacia arriba no sé lo que nos podamos todavía encontrar. Pero lo que sí es seguro es que por lo menos en esta parte de la cueva vamos a encontrar bastantes, bastantes minerales de apoyo. Un dato curioso, Robert, y que tú ya en una ocasión me lo habías comentado, es que donde hay murciélagos cercas, por ejemplo, aquí hay uno volando. Ahí lo pueden observar si lo alcanzas a captar. Sí. Es señal o señ... Pues sí, una señal de que hay algo bueno dentro de esta mina y que pues va a ser descubierto por nosotros dos. Exacto. También por si llegan a escuchar ruidos raros en lo que es aquí como un ruido de tren o un ruido así como medio escalofriante, no se asusten, no es nada malo. También es una buena señal de que va a ser una buena cueva y usualmente cuando se escucha el ruido de tren es cuando hay como las minas abandonadas. Exactamente. Entonces, si los encuentran, no los eliminen, revísenlos, primero ábranlos y posteriormente pues ya decidirán ustedes si los quitan para guardarlos y después utilizarlos en otro lugar. O simple y sencillamente pues los dejan sin utilizar. Ahora se me movió un poquito el juego pero alcancé a ver que en esta cueva se ve algo amplio para abajo. Que efectivamente por donde estaba el murciélago hay un gran hueco y a ver si puedo explorar ahorita. Bueno, a ver próximos videos. Bueno, yo acá donde estoy ahorita ya no hay mucho. Así que igual no voy a... bueno, sí voy a ver que encuentro hacia abajo. No voy a aventarme tanto abajo porque luego me voy a morir. Acá siempre procuran escarbar en forma de escalerita porque es más fácil poder salir y bajar. Sí, porque si se escarba directamente en... en directo hacia abajo hay dos riesgos. Uno... Caer a lava. Como acostumbramos a hacer. Y digo acostumbramos porque siempre es el único... el... el principal motivo por el cual morimos. Y el otro es que posteriormente no podamos salir por donde mismo. Y pues es un embrollo volver a... a regresar a donde quisiéramos estar en un principio. O sea, los murciélagos aparentemente solamente hay lava por el momento. Pero puede que... puede que exista alguna otra cosa más interesante. Sé que en el video anterior les dijimos que íbamos a hacer una casa pero pues... Nos ganó la emoción. Nos ganó la emoción. Entonces, pues... dejamos la casa de momento. Dijimos... Vamos a minar primero. Vamos por esos diamantes. Vamos a... a compartir nuestra alegría con... Con todos ustedes. Con todos ustedes. Y... mira nomás. Me acabo de encontrar... Una cascada de lava. Se ve hermosa pero peligrosa. Hay un creeper de aquel lado. No es buena idea irte sin... Vamos a cucar ese creeper. Que caiga un poquito en... No creo que caiga en la lava. No, tienen su... La inteligencia artificial del juego es buena. No creo que se van a dejar aventar. Bueno, la idea es eliminar ese creeper para poder... Avanzar. Avanzar nosotros. Ya alcanzo a pegarle desde aquí. Vamos... Vamos a avanzar un poco. Desde aquí creo que ya lo puedo pegar. A ver... Eso. Oh, rayos. Bueno, hacia acá veo ahí... Al camino. Tú sí tienes todavía espacio, ¿verdad? Un poco. ¿Agarraste la polvo? Sí, creo que sí. Ok. Sí. ¿Antorchos todavía tienes? Algunas pantas. Porque a mí ya se me... Acabaron. A veces estos chorros de lava... Esconden grandes cosas abajo, ¿eh? Oh, encontré una espabra. Oh, guillotas arañas. Ah, auxilio. No quiero morir todavía. Ok, espera, espera. Me regresé para acá, precisamente. Ah, yo tampoco tengo... No voy a comer, no quiero una comida. Es muy importante checar eso antes de... De entrar a cualquier lado, principalmente cuando tú tienes toda tu alimentación al 100%, tus corazones cuando están bajos se regeneran automáticamente. Entonces siempre es bueno revisar tu alimentación para poder entrar a un lugar de este tipo. Mira, aquí tenemos... Oh, esto es hermoso. A ver, ¿qué en el otro? Recuerda que en el primer video... Semillas. Un servidor se alegró bastante porque vio un caballito. Pues tenemos una silla de montar. Dos. Acá hay una de hierro. Esa nada más es una armadura, Robert. Las sillas de montar... Ah, no, sí, sí, pero ya tienes para tu caballito completo, ahora sí. Exactamente. Mira qué chulo, eso es una chulada, ¿sabes? Aparte de los diamantes, ya tenemos otro spawner más. Con esto ya cuentan... Contamos con tres. Tres lindos spawner. Para que vean que no estamos haciendo estos videos fuera de cámara y que estamos editando, no sé, los mundos. Tal cual encontramos las cosas, tal cual se quedan. Ahora tuvieron la oportunidad de encontrar... De que encontráramos un spawner de arañas. Y bueno, ya casi terminamos este video para no alargarlo tanto. Encontramos varias cosas. Igual si seguimos probando la cueva, vamos a encontrar más cosas. Pero como ya se los estábamos probando sin recursos, yo al menos sin antorchas. Exacto, creo que los dos. Yo también ya ando... Y sin comida. Sin antorchas. Nada más tengo poco carbón. Lo que vamos a procurar, te voy a buscar una salida. Acá hay una linda etiqueta. Sí, ya tenemos dos etiquetas con eso. Voy a agarrar lo que es de importancia aquí y voy a dejar lo que no me sirve. Entre ellos lo que es la grava, la arena. Son cosas que prácticamente no... No ocupamos. ¡Ay, un creeper! ¿Por qué se va a empezar a mi...? Este... Y lo vamos a dejar por el momento. Casi, estoy probando unas casillas. Ahorita terminamos esto. Tomás voy a evitar morir primero. Encontré más pólvora. Bajaste, ¿verdad? Y hay un zombie. Acá estoy en la capa de 159. Menos de 159, perdón. Sí, bajaste más, ¿verdad? Entonces, pero no sé por dónde. Aquí derecho me encuentras. ¿Ya me viste? Oh, ya. Pero no hay nada, Tomás, para que vengas hasta acá. Igual por aquí podemos hacer una salida, pero pues... Sería arriesgarnos. Pues bueno, vamos a arriesgarnos, ¿te parece? Pues déjame checar nomás lo que es las coordenadas. Ajá, ya nos encontraríamos nuevamente en casa. En la salida. Para que vean que sí salimos de la cueva. Entonces, déjame empezar yo con... Bueno... Con esto. Por el momento me despido junto con mi compañero Bowser D. Bowser D. Soy Robert Mew. Nos vemos hasta la próxima. Bye, bye. ¿Quién? ¿Quién? Gracias.